Venimos entonces a la formación inicial, el concurso, a través de los concursos, se seleccionan los mejores, los docentes, digamos, programa de incursión, en República Dominicana logramos cerrar el cierto gran programa que impactó desde 3.800 y tantos docentes. Ayer arrancamos un otro que está impactando desde 3.800 y tantos docentes. Bajo esas dos dimensiones, formación complementaria y acción tutorial, con más énfasis hoy en la acción tutorial. Evaluación de desempeño y certificación docente. Que es, digamos, el tramo de la, como se concibe la carrera docente en República Dominicana, que no se ha hecho prácticamente nada y voy brevemente a anunciar algo sobre eso. Pero aquí quiero detenerme para poner, por accidente, este profesor que está aquí, que se llama Maui, participó en uno de los concursos. Me pidió un que dinero, unas palabras de motivación para los que están participando ahora. Y me dijo, oigan bien lo que me dijo a Maui, le está aquí. que él aprobó el concurso no tanto por lo que aprendió en la universidad, sino por el esfuerzo que tuvo que hacer. Yo estoy seguro que, indiscutiblemente, lo que aprendió en la universidad le sintió de algo. O sea, tuvo una exageración ahí, pero la base fundamental. Pero, uno está llamando la atención al hecho de que probablemente las universidades tienen que revisarse. Por eso nosotros, desde el viceminiterio, con énfasis que hace el ministro, vamos a presentar los resultados cualitativos del concurso a las universidades, para que las universidades los tomen de referencia, para que sepan en cuáles competencias que se evalúan. Sus egresados están teniendo muchas fortalezas y donde hay oportunidades de mejora. Porque así que tenemos que ver todo esto, ¿no? Como oportunidades de mejora. Y por esa razón, las investigaciones son importantes. Lasgemos al tratamiento de mejora. Y algunas veces, lo dejamos en la universidad. La universidad de mejora. Lasgemos a una universidad de mejora. Trabajos a una universidad.